Hola chicos, aquí no le voy a orinar reportándome en un nuevo video review Esta vez les traigo lo que viene siendo el nuevo Marvel Legends Abomination del set de San Diego Comic Con 2016 de Raft Este set incluye 6 figuras, pero por el momento vamos a revisar Abominación por sí solo Voy a revisar por separado Abominación, Spider-Man y Enchantress que son en mi opinión las mejores figuras de este set Las otras 3 figuras que son Sandman, Dreadnike y Purple Man las voy a revisar juntas a las 3 Entonces, pues esta es su opinión, la verdad me sorprendí, porque no creí que me fuera a gustar esta Abominación Por el simple hecho de que la Beauty Figure original, por así decirlo, la versión original de Abominación está fea No me gustó, me desagrada la verdad el color, pero este color pues está bastante padre, la verdad a mi me gusta Y tengo algunos problemas con esta figura, pero el decorado y todo la verdad es que está bastante genial Gracias Hasbro está de lujo, entonces pues vamos a revisar la figura Primero que nada, este esculpido está super, wow, este, me están escribiendo, ignoren eso El esculpido está genial, este, de la cara, según yo es el mismo, la misma cara del otro, pero igual se ve mucho mejor en este color Este, el esculpido de atrás, las camas, también se ve bastante genial Y tiene un wash de color como negro, pero a la vez se ve pues verde muy oscuro, casi tocando el negro Entonces, eso me encanta, este, las camas pues siguen en el torso, casi todo Pero bueno, ahorita Pues este esculpido, es de plástico suave, la cabeza completamente Y me di cuenta que la boca la podemos cerrar, bueno, la de Abominación Y así, o abrirla un poco más, si gustan, no sé, es decisión suya Con agua caliente pues la dejan así y ya Estas cosillas de aquí arriba de su cabeza están, están padres, pero no sé, como cabezas no me convencen Parece que es su pelo Y que aquí alrededor pues se ve una línea divisora Y eso no le queda bien, no sé, se ve raro con esa línea divisora Esto es plástico suave, toda la cabeza es plástico suave, técnicamente Toda, y bueno, esta articulación está muy fea Ya la veremos más adelante Esta, uno de los problemas, ya no se mete Uno de los problemas que les digo que tengo con esta figura Es el tamaño No tengo ningún Hulk a la mano, más bien no tengo Hulk, es de mi socio Este, para comparar el tamaño Pero digo, esto se siente pequeño de por sí O sea, aquí se ve bien del torso para abajo Bueno, perdón, de aquí, de la cintura para arriba Se ve bien musculoso, grande Pero las piernas están súper pequeñas para mí, son las mismas piernas El mismo, el molde es el de Rino En sus orígenes fue el de Rino Las camas de aquí también están geniales Pero las piernas están muy pequeñas Entonces, no sé, y luego estos pies Estos pies, estos pies, estos pies no me gustan Están muy feitos Digo, las camas están padres, pero no sé No me gustan sus piernas Están muy, muy pequeñas, muy cortas Para mi gusto Las manos ya las cambiaron En la Build of Year original Las manos son el Gringo en Ultimate Voy por él, ya volví Estas manos son las mismas Que utilizaron con el Build of Year original Y bueno, estas manos son nuevas Como pueden ver, son completamente diferentes Digo, no cabe duda que son diferentes Pero bueno La articulación es la misma de Rino Pero bueno, a excepción de la cabeza La cabeza es, este... No me gusta la articulación de la cabeza Pero, les voy a enseñar algo muy gracioso Bueno, cuando lleguemos a la articulación de la cintura La cabeza puede mirar bastante hacia arriba De hecho, la hace abajo Hace eso Y puede hacer este movimiento Entonces, pues... Sí Los brazos giran 360 Algo chistoso es que Al mover los brazos Bueno, este... Cualquier brazo hacia atrás Se mueve con el torso Porque está... El torso está muy flojo Miren Están moviendo el brazo, eh No, espérate, es el sujeto de la pierna Están moviendo el brazo Y se mueve el torso Pero bueno Suben casi llegando a la perfecta horizontal Les falta un poquito Este... El torso Sube Muy poco Y baja Pues suficiente, yo digo Tienen una simple en los codos Igual aquí un movimiento Adentro y afuera de la mano Y gira también Y ya pasemos con el torso Si ponemos esto Las brazos así El torso Al girar La cintura Tiene articulación de cintura Puede ser esto Tiene una articulación de helicóptero Está súper floja La articulación de la cintura Entonces eso es feo Feo, feo Con un F de foco fundido Entonces, pues, no sé Eso no me gusta Es uno de los problemas que les digo Aparte de esas piernas Las piernas abren, pues, suficiente Y... Como los muslos giran Ambos muslos Y las articulaciones de la rodilla Están bastante duras Bueno, les digo Están súper duras Pero Llegan a los 90 grados Casi Les falta poquito Los pies bajan bastante Y suben más o menos Y tienen un movimiento lateral Bastante padre La figura, pues, en sí Está, la verdad Es que bastante padre A mí me gustó mucho el color Y... Para comparar Vamos a ponerlo con una figura De un molde grande Que está bien diciendo Venom Espérame Ahí está Como pueden ver Pues es bastante grande Este... Este es un molde de rino Como les voy diciendo Solamente sus variaciones El color me gusta mucho más Que en la Build-A-Figure original Y bueno Este es abominación Eh... Pues, ¿qué les puedo decir? Eh... Este es el... Pues, comenten Si les gustó esta figura ¿Por qué les gusta? ¿O por qué no les gusta? Ya les dije las razones De por qué no me gusta La otra Build-A-Figure original Díganme Este... Bueno Comenten también Su opinión Sobre las demás figuras Y los demás videos Que voy a estar subiendo Y chicos Suscríbanse Si no lo han hecho Dejen su like por favor Eso me ayuda bastante Yo soy Tino Legorina Reportándome Y diciendo Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal!